Bueno, vamos a empezar. Ahí está. Mira cómo. De aquí, mano hacia delante. Aquí baja. Cuando llega aquí, cuando llega al objetivo, baja. Ves que buscas postura. Lo intenta desobservarlo arriba. Es muy técnico. No sé si es la diferencia de lo otro. Lo que tenemos aquí. La idea es que conozcas diferentes estilos y de ahí lo adapte para ti. No sé si es la diferencia de lo otro. No sé si es la diferencia de lo otro. No sé si es la diferencia de lo otro. Hay que ver. Ahí. 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 Muy bien.